Quiero tiempo de cantar 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 Quiero tiempo de calidad, veámonos en el matadero Quiero tiempo de calidad, veámonos en el matadero Uno por uno, nos cobran por entrar Uno por uno, nos cobran por entrar Nos divertimos más en masa, el pueblo tío triunfará Para todos juntos, nos invitan a pasar Polis, drogas, copas, ya nos lo cobrarán Copas, polis, drogas, ya nos lo cobrarán Quiero lejos, la Alcaldesa, tiene que relajar Policidades, permanente, responsabilidad Policidades, los que le pitan, si vas a apenar El mercado de la carne, el mercado de un parallo Quiero tiempo de calidad, quiero tiempo de calidad Quiero tiempo de calidad Y ya sale Steve Aoki, y a mí me cuesta respirar Está pinchando Steve Aoki, y a mí me cuesta respirar Está pinchando Steve Aoki, yo no puedo respirar Está pinchando Steve Aoki, yo no puedo respirar Quiero tiempo de calidad La culpa es de los padres 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 Que las La culpa es de los padres Que las La culpa es de los padres Que las eligen como alcaldesas Alcaldesas a las que no ha votado nadie Veámonos en el patadero Veámonos Ahora ya os veo a todos Muchas gracias ¡Gracias!